no me lo creo chicos bienvenidos al último episodio de mi bh7 mejorándolo al máximo si el último episodio el día anterior vimos como ponía ya mi rey 50 y hoy en la aldea nocturna mi último edificio vale le voy a dar al maestro constructor vale y aquí arriba lo estáis viendo taller de constructor por supuesto hay que mejorarlo vale de mi bh7 y solamente queda la mina de gemas chicos la mina de gemas que él ha estado posponiendo día tras día día tras día porque porque en mi laboratorio me quedan algunas algunas tropas pero las tropas las mejoraremos mientras se mejora la mina de gemas y también el pues bueno el taller de constructor que tarda cinco días vale como tengo un montón de oro vale voy a empezar a atacar vale y voy a poner un par de trocillos de muralla vale que es que la muralla es para placa pegarse un tiro en la cabeza chicos porque cuesta muchísimo muchísimo es súper súper caro y es que puedes vaciar un contenedor de almacén perdón un contenedor de oro placa abajo abajo lo tiras abajo en nada bueno pues vamos a atacar no tiene nada mejorando no no tiene nada mejorando mala suerte la mía mala suerte mala suerte bueno vamos a darle caña no he visto que salte nada lo ponemos por aquí esto vale voy a poner por aquí esto 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 vale necesito más potencia por aquí vale a ver si rompemos esa zona venga que tengo que lanzar otro perfecto hay que esperar para saber cuándo lanzar los rompemuros para que revienten la zona ya sabéis que los rompemuros en la primera bomba hacen 400 por ciento de daño chicos y hay que lanzarlos estratégicamente para que lleguen a reventar muchos edificios vale lo que yo hago por ejemplo lanzar dos o tres al principio que ahora en la primera zona y después lanzar uno que ha sido el definitivo para machacar incluso un almacén y reventar ya el muro de igual nivel que sea el muro lo revienta vale lo revienta aunque esté al máximo que sería un nivel 8 vale chicos 68 por ciento estamos haciendo un gran ataque he entrado por abajo vale por la parte de opuesta a la super mega torre tesla porque realmente la super mega torre tesla es es una defensa que no me gusta vale la odio totalmente mete unos chispazos brutales fijaros y el cañoncito se ha ido lo hemos quedado sin ruedas por cierto hoy me he puesto una camiseta súper guapa de un mago de hielo que he estado pensando que yo creo que podrían introducir el mago de hielo vosotros que pensáis podrían introducir el mago de hielo en la aldea nocturna chicos fue una de las tropas de la aldea principal temporal vale es algo que vino y se fue rápidamente creo que fue por un evento especial una semanita algo así y se fue volando pero claro el tema era que podrían trasladar alguna tropa especial mago de hielo en la aldea nocturna molaría si o no por favor ponedme lo que pensáis en los comentarios y dale like si quieres un mago de hielo en la aldea nocturna claro chicos claro vale aquí tenemos el super tesla y volvemos a ver lo mismo pues del tiro como antes vale chicos 33 33 33 vale ahí lo tenemos esto aquí vale porque si no nos vamos a enganchar fuerte esto por aquí vale otro gigante aquí necesito necesito un rompemuro como antes vale chicos no no 400 por ciento de daño le da al campamento a mala suerte chicos mala suerte bueno no pasa nada tengo ahora mismo en una situación buena al cañón gigante no le está dando a nada así importante sólo le está dando a los a los gigantes que es pues para los que están los gigantes absorber daño vale por la parte de abajo se me está complicando ya que los cañones con ruedas se han puesto por delante de la máquina bélica y eso es algo que no me mola y los cañones mueren muy muy rápido a manos de un cañón doble y ya ha llegado el super tela a molestarme fijaros ahí llega y mete un chispazo madre mía que chispazo es que para para matar pero dar la super tela que se ha quedado nada de vida porque me pasa esto porque los cañones con ruedas cambian el objetivo cuando se quedan sin ruedas que alguien me lo explique podríamos haber tumbado el tesla lo reventábamos y después no íbamos a la pirotecnia pero no tienes que cambiar a la pirotecnia y después darle al otro y no no la ha dado tiempo secado sin vida 54% no sé si habré ganado anda tenía difícil en las esquinas y hablando pues se me ha olvidado creéis que ese no ya va a entrar en el rango va a hacer algo más de porcentaje pero ya entra en el rango de ataque del super tela y está mira el chispazo madre mía es que mete un chispazo que da miedo imagináis ahí te electrocuta bueno y otra batalla genial vamos a ganarlas todas seguidas en el día de hoy dejemos un momento verificar que sería serían 170 mil si no me equivoco 170 mil más lo que tenemos todavía nos llenamos los almacenes así que vamos a proceder a hacer otro ataque chicos bien tenemos este esta aldea ya pues bueno un bh7 ay ay ya estoy más tranquilo estoy cansado de enfrentarme a bh8 vale chicos por eso también mucha gente se habrá dado cuenta la que no ha subido a bh8 que ha bajado unas cuantas copas y es porque en los bh7 que no estaban terminados han subido al bh8 tienen un poco más de potencia defensiva y también de potencia de ataque vale y eso pues la verdad que al final se nota vale no es lo mismo una máquina bélica al 20 como la tengo yo que en un bh8 se puede poner al 25 pueden maxear tropas específicas gigantes 16 si lo utiliza mucho yo lo utilizo mucho y los tengo al 14 si tuvieron bh8 ya los tendría al 16 más daño más tropas etcétera bueno vamos vamos a atacar con mi ejército esta vez sí que miro si hay edificios en las esquinas vale que no quiero que me pase lo de antes y esta aldea no me gusta chicos es una buena aldea es una buena aldea el cañón gigante está en una buena posición el puesto de guardia también está en una buena posición va a ver que entrar por abajo y sé que va a haber un montón de trampas así que vamos a tener que entrar de lado vamos a tener que entrar por aquí chicos veamos vale por ahora no hay nada siempre siempre me gusta a mí ir con precaución por si tenemos algún conjunto de explosivos que no me que no me pille vale ahí lanzamos ya del tirón otro rompe muros ya sabéis que yo siempre lanzo rompe muros para bueno lo explicado al principio del vídeo no hay mucho más que explicar vamos ya tenemos los cañones solitarios los cañones solitarios cárgate ese cañón doble es importantísimo guapísimo vamos bien ese cañón doble para su casa ya no tenemos cañón doble que nos moleste solamente queda ese y al final ha tenido que mirar el cañón gigante y le ha dado un golpe nefasto que lo ha tirado al suelo vale 50 por ciento estamos en una posición bastante guapa una trampa de empuje nos ha movido dos cañones a una situación en la aldea perfecta vale gracias a hecho a eso hemos podido hacer casi un 15 por ciento más y chicos creo que nos quedamos aquí veamos no creo que ese almacén de elixir iba a tener menos vida pero hemos hecho un 72 y el enemigo ya ha dejado de atacar no sé si habrá ganado no que buenos chicos yo no sé qué le pasa a la gente porque atacan con brujas y las brujas nos valen nada os lo digo de verdad atacar con brujas es muy difícil hay que saber y esta base la que tengo yo personalmente no se puede atacar con brujas porque tengo la bomba aérea y el carbonizador bien protegido los cuales no se pueden derrumbar ni con la máquina bélica ni distraerlo y ni siquiera con otras tropas vale porque van a morir otras tropas antes de llegar a esas defensas vale entonces empieza con la bruja que sí que me lanza la máquina bélica que puede distraer al cañón gigante dado vale en algún momento o otro otro momento puede distraer al mortero pero que no va a llegar a mucho más vale porque con las bombas aéreas con el carbonizador mirar ha distraer al carbonizador cuánto tiempo 6 segundos y ha perdido la máquina bélica tío y hay una bomba yo tengo una buena base contra brujas vale pero igualmente es que las brujas no no valen mucho en cuanto le pide al cañón gigante 4 brujas menos mortero plop 5 brujas menos llega de repente el machacador plop ya no tienes brujas ni tienes nada mirar lo que ha hecho de un 29 un 29 se queda en un 29 una pena por parte de alguien chicos pues ha llegado el momento antes de poner la mina y quedarme sin sin constructor vale sin el maestro disponible voy a pasar a darle caña vale un millón 200 mil como duele duele muchísimo de verdad chicos es una locura un millón 200 mil vale necesito dos millones 800 mil podría haber puesto ya el taller pero ya sabéis que yo lo quiero maxear todo y prometí que mínimo iba a poner toda la muralla al 6 y lo estamos completando de mirar todos los muros que tengo al 6 por aquí me lo estoy currando me lo estoy además estoy haciendo hasta mini vídeos para facebook twitter y demás subiendo los muritos no sé voy a subir uno por esta zona vale por si acaso se viene uno con ganas y quiere atacarme por aquí así que chicos la mina de gemas va a estar no sé cuánto tiempo es donde está ahora aquí no sé si son tres días un día un día que bueno sólo un día pues vamos mira que más último edificio ya no me queda nada solamente el taller de constructores y unas cuantas tropas en el laboratorio así que chicos por favor aparte de que si queréis ver el mago de hielo respondido en los comentarios vale me tenéis que responder esa pregunta en los comentarios decirme qué nivel sois en vuestro taller de constructor vale a ver mis seguidores si están ya en un vh8 full con una máquina bélica al 24 o la 25 así que bueno chicos este ha sido el vídeo de hoy espero que haya gustado ya vamos a terminar la serie vh7 y empezaremos las vh8 con nuevos diseños nuevas estrategias de ataque nuevos consejos para defender tu aldea y muchísimos más yo por ahora me despido recuerda compartir este vídeo deja tu like por el caso clan y nos vemos en el siguiente a por todas cláneros aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre clase of plans también los mejores vídeos sobre clase royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasa tiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club no 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 Gracias.